A ver, personas afectadas por hipotecas y desahucios convocamos a nuestros vecinos de Alcosanse a las manifestaciones en defensa de sus derechos este sábado 15 de diciembre. Las personas afectadas por desahucios hemos sufrido esta crisis desde sus principios, cuando en el 2007-2009 se duplica la tasa de paro. Las ejecuciones hipotecaras pasaron de 25.000 a 94.000, cifra anual que pese a las palabras de entonces de la Ciudad del Capitalismo se ha mantenido y ha puesto más de 200.000 ejecuciones. Por supuesto. Hay más de 150 desahucios diarios que nos separan y que siguen condenando a familias a una deuda de interés en sus uneros, pese a que las entidades bancarias han adjudicado los pisos por un 50-60% de su propia tasación. Sin embargo, los obreros y autónomos desempleados y estafados ya no somos los únicos afectados por esta terrible crisis. Las prestaciones de todos ya están degradando. Perdemos nuestra sanidad universal, reportamos en la educación de nuestros hijos, vendemos nuestras bienes comunes. Ya no solo un bien de primera necesidad como la vivienda, sino la propia clase trabajadora a la que se subaste y se liquida barata. En 2011 asistimos con retraso en despertar ético con la plataforma de afectados por la hipoteca y el 15M. Ustedes roguen como gotes a la vida de los desahucios, pero en realidad es el suyo. Es el futuro de sus hijos y el presente de esta juventud la que está en juego. Le rogamos que apoyen a estos profesionales en sanidad y en educación, que pase a tener su puesto de trabajo garantizado, están luchando por la salud y los cimientos de todos. Son premios noven los que están diciendo que es de necio rescatar el modelo caduco de la comunicación financiera, en lugar de a la economía real y productiva de las familias. Forcemos a los gobernantes a hacerles caso en lugar de a mercados orientados al máximo beneficio, caiga quien caiga, tanto a nivel estatal, autonómico y local. Sí, podemos. Llevamos más de 700.000 firmas en la iniciativa legislativa popular para que deudores de buena fe puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda habitual de acción en pago. La paralización de los desahucios sin solución habitacional y el alquiler social de los pisos vacíos de los bancos. Pero de nuestros gobernantes solo vemos inyectar lo que haga falta a los bancos, mientras para los ciudadanos ofrecen cortinas de urgen y nos digan a la justificación. Ese modelo corrupto no es el que nos va a sacar de esta crisis a los trabajadores. Indefensos ante las leyes anticuadas y bajo una continuada precariedad laboral, mañana cualquiera de su familia puede perder el trabajo, verse embargado hasta en parte de lo necesario para comer y ser desahuciado por un banco que está aún rescatando. Por la debilidad de las familias y por un modelo orientado al bien común frente a la especulación antisocial, convocamos a nuestros vecinos de Arcovenas y San Sebastián de los Reyes a acudir solidariamente con sus familias excesa o alquilce a inclamar una justa paralización de los desahucios y el cambio de las leyes que hipotecan y privatizan nuestras vidas. Únete, desde las 11 en el Hospital de Santa Sofía por la defensa de los servicios públicos de todos y para todos. Para las 12 y media, marchar sin miedo hacia Arcovenas contra la crueldad de la ley hipotecaria de los desahucios. Frente al lucro inhumano de unos pocos, mostremos la dignidad de nuestra solidaridad. Únete, tenemos el firme propósito de que entre todos logremos una madre justicia social. Muchas gracias por su tiempo y atención. Desde la plataforma Stop Desahucios de ArcoSanse hemos realizado un manifiesto que distribuiremos por las redes sociales para que conozcáis nuestra postura. Un manifiesto que es un poco largo para leerlo ahora. Yo me gustaría destacar la primera parte en la que indicamos que es responsabilidad de todos, responsabilidad de todos, tanto ciudadanos como instituciones públicas, participar en la abolición de la miseria y la condena activa de bursura. Y aquí remarcamos que es, educados en esta responsabilidad y educando en la misma sensibilidad a las situaciones futuras, debemos ofrecer auténtica solidaridad a quienes sufren del dictado admisocial del más fuerte. Entonces, esta rueda de presa es un llamamiento a los vecinos, a la ciudadanía, para que acudan a la manifestación, que no es un acto sencillamente de calidad de parte de la plataforma, es un acto de solidaridad. Entendemos que la solidaridad es siempre activa y que se una a su vez a todas las distintas reivindicaciones que está habiendo en defensa de los derechos de todos. Nosotros reclamamos el derecho a la vivienda, reflejado en nuestra Constitución, pero igualmente debemos reclamar el derecho a la salud y promover una educación que cree unos valores en la sociedad que eviten que se llegase a producir de nuevo esta situación y que las crisis las paguemos al final con los trabajadores. Gracias. ¿Puede ser informarnos de los casos que nos están produciendo el chasón de la vivienda? No con nombre y apellido, pero sí hay casos que ha conseguido la plataforma, qué tipo de actividades está diseñando para dar cobertura a la gente que lo necesita. ¿Cómo podemos contarnos el mecanismo del trabajo que quiere llevar? Sí, nosotros en la Cámara de San Sebastián de los Reyes tenemos 14 casos sin cerrar. ¿De acuerdo? Están en distintas fases. En algunos casos es la negociación con el banco, en otros casos antes de que se produzca el salto, y en otros casos la persona ya tiene subastada la vivienda y lo que intentamos es la condonación de la deuda. Y en otros casos en los que todavía la persona no tiene recursos también intentamos el alquiler social en su propia vivienda. Aquí ya tenemos dos personas que pueden contaros sobre su caso. Solicamos una nación, necesitamos básicamente que estas familias no caigan en la exclusión social por el futuro, sobre todo, pues de sus hijos. Y bueno, comentando ya nuestras vías las pasas. Nosotros lo que estamos intentando es presionar todo lo que podemos por todas las vías que se puedan. Por la vía institucional, contamos con el apoyo de Izquierda Unida de Sanse, que hoy nos deja el local, pero también está revisando nuestras propuestas y para sacar mociones al respecto. Lo mismo, Izquierda Independiente, aquí en Sanse. En Alcobendas, en la parte de la vía institucional, también Izquierda Unida de Alcobendas, va a sacar una moción en el próximo pleno recogiendo nuestras propuestas de protocolo de actuación de los desahucios. UPyD también ha apoyado puntualmente algunos apartados. Nosotros nos gustaría que tanto PP como PSOE recogieran nuestras propuestas. Nosotros no tenemos una unidad política con nadie, pero sí tenemos una unidad de acción y todo aquel que recoja nuestras propuestas, pues es perfectamente bienvenido a sentarnos y a dialogar, porque creemos que la sociedad tiene mucho que aportar en este drama, porque estamos viviendo con estas familias como se están desmoronando, y creemos, a partir de su experiencia, porque nos hemos sentado a hablar con ellos, que hay cosas que se pueden mejorar, como hemos visto con la plusvalía municipal, como hemos visto incluso en la simple solicitud de pisos a Alibima, que no pueden pedir un piso a Alibima hasta que hayan sido desaburriados, literalmente, de su vivienda. y nos estamos encontrando obstáculos que creo que es la vía institucional, la vía de los gobernantes que tienen que dar respuesta. Nosotros sacaremos todas las propuestas. después, por la vía legal, el mayor problema que tenemos es que la ley actual es injusta y es lo principal que hay que cambiar las leyes actuales. Nos gustaría tener un asidero al que con nosotros poder paralizar los desahucios. Nos estamos agarrando a lo que se puede y ahora mismo lo que estamos obteniendo son paralizaciones temporales. El otro día paramos un desahucio pero, ojo, paramos un desalojo que dentro de dos meses se va a volver a producir. Entonces, es necesario que cambie la justicia. Estamos presentando recursos gracias a la plataforma de afectados por la hipoteca que tiene abogados que están consiguiendo parar los desahucios hasta que los niños acaben el curso escolar por razones humanitarias que se paren unos meses. Y estamos apelando a la violación de la protección de los consumidores por las cláusulas abusivas de las hipotecas para que todo aquello se repite. No puede ser que nos enteremos que han manipulado el LIBOR y el URIBOR y nosotros aceptemos una deuda que estamos acumulando con el banco con unos intereses usureros. Entonces, la vía legal también es nuestra vía pero no tenemos el poder legislativo. Solo tenemos el poder de reivindicar lo que queremos que es justo. Y cuantas más personas se apunten a esta movilización y en vez de 700.000 firmas por la iniciativa de la nación en pago sean dos millones pues creemos que lo conseguiremos. Una pregunta. Bueno, has preguntado que algunos partidos se están ayudando en las posibilidades ¿qué tipo de ayudas están ofreciendo o están dando los ayuntamientos a nivel de institución? Los alcalde, bueno, ¿por qué la institución? ¿los están dando un tipo de actuación o algo? ¿por ejemplo, la acción o presión o algo? ¿no? No, no. O sea, realmente no estamos obteniendo una colaboración institucional por parte del Ayuntamiento de Algo Vendas, lo cual sería óptimo porque hay cosas tan sencillas como que si ellos le mandaran un FAS, un FAS, simplemente, oye, estamos siguiendo el caso de esta persona, le mandaran un FAS al banco, ¿vale? ¿qué es lo que se llama? Pues, muchas veces el banco se lo mandaría. Hay otros ayuntamientos que han dicho pues las cuentas que tenemos con este banco, si usted no negocia, negocia las hipotecas de los afectados, pues se las vamos a retirar. El Ayuntamiento de Algo Vendas que tiene en tesorería varios millones de euros, si hiciera esa medida sería muy efectiva, pero es que sencillamente ni siquiera ellos se presentan, ni siquiera están allí en los desahucios, cuando desahucio en la familia. No está allí la concejala, la tenemos que llamar por teléfono y decir, oye, ¿dónde estás? Entonces, obviamente, nosotros buscamos una colaboración, nuestra colaboración no es a crítica, nuestra colaboración, si alguien se acerca, en el caso de algún partido que se acerca a la plataforma, ellos saben que por nuestra parte van a recibir nuestras propuestas, nuestro feedback y también nuestra crítica hacia lo poco que se está haciendo. Los intereses de muchos campos, las cajas que se acaban de reforzar, pero muchos bancos tienen intereses internacionales. Santander, lo que voy a tendrán un montón de ejecuciones pendientes. a estos la presión que se pueda hacer y de cuánto le sirve. Bueno, pues nosotros el otro día, en el caso del desahucio de Zonia, era con el BOBA, de acuerdo, con el BOBA realizando presiones a través de todo lo que se puede, incluso de Twitter. El BOBA saca un hashtag, un evento muy social, muy, muy grande, está produciendo una acción antisocial por su parte elevada. Ellos tienen una responsabilidad corporativa, sea una caja o sea un banco mundial, en la que nosotros debemos actuar y, desde luego, yo no tengo ningún miedo porque sea BOBA o sea el Banco Santander. El Banco Santander, en el 2008, al inicio de la crisis, fue el banco con mayores beneficios del mundo, después nos superó un banco chino que en ese momento en el 2008 fue el de mayores beneficios del mundo, de Banco Santander y realmente ahora mismo se está lucrando con las hipotecas, a nosotros nos están vendiendo como que para ellos sería malísimo el tema de aprobar la acción en pago, el coste de aprobar la acción en pago es inferior a lo que ya hemos inyectado en los bancos, menos de lo que se piensa inyectar a los bancos, realmente ellos no han tenido pérdidas por el lado tanto hipotecario, los créditos dudosos, amorosos, o sea, los créditos que él considera de dudoso cobro, ¿vale? En el lado de las hipotecas han aumentado únicamente un 2,5% en estos años y gracias a los intereses de usura que ellos tienen no se han realmente tenido pérdidas por el tema de las familias, sino que las pérdidas las han tenido por el tema de las promociones inmobiliarias con las constructoras y productos derivados con los que de la vivienda que ahora mismo pues han perdido el valor que decían ellos mismos que tenían. Entonces, al final, pues, yo honestamente sí que creo que al BOBA ya lo vamos a entender, por mucho que ellos digan que no van a necesitar dinero público y por tanto se sientan de alguna forma menos obligados a responder. Pues creo que su tipo de negocio que han realizado con las familias es abusivo y vamos a ir a paralizar a los desahucios porque es igual de injusto en el caso de Caja Madrid que en el caso de la justicia de la justicia. ¡Gracias!